Las redes sociales se han vuelto muy útiles, sin duda, muy entretenidas, muy divertidas, pero lamentablemente también se están utilizando para fastidiar, para molestar, para cometer delitos. Y el acoso es un delito, es lo que le está pasando a Jocelyn Malma, que desde hace 7 años es víctima de acoso por parte de una mujer que ella ya tiene perfectamente identificada. Se trata de la prima de su expareja, padre de sus hijos. José, le ingresas por estar acá el día de hoy. Esto está pasando desde hace 7 años. ¿Quién es esta persona que te está tocando? Ella es la prima hermana del papá de mis hijos. ¿Cómo se llama? Ángela Vega Yupanqui, de 27 años. Justo la conocí sola en dos oportunidades cuando fui a la casa para ensayar con el papá de mis hijos, ya que quería formar una banda. Y es ahí donde, en la segunda oportunidad que ella viene, presentamos a un mejor amigo de ambos, del papá y mío, para que formen un trío, una banda. Y es ahí donde ese chico se hace amigo de ella. Y es donde ella menciona que soy tal por cual, cosas que no se pueden repetir aquí, causando malestar ante la familia porque ella, aparte de ello... Es decir, cuando todavía estaba la relación, ella ya les estaba generando problemas. Claro, porque le contaba a la familia, por parte de madre, que yo le he hecho infiel, o que yo aborté a varios hijos de diferentes personas. Entonces, esto le dije en su momento al padre, sin embargo el padre me dice, yo ya te dije que es una persona loca, no le hagas caso, y ella va a parar con esto. Pero, como se daba cuenta, no ha parado. No paró, siete años no paró. Sí. Minimizó la situación a este punto. Sí. Y han pasado siete años. Nosotros, bueno, son irreproducibles, la verdad, los insultos, pero comprueban que ella se crea cuentas, ¿no? Sí, tiene quince cuentas ya. ¿Quince cuentas? Quince cuentas, en la cual me he estado atacando desde el 2019, porque de 2016 hasta el 2019, solo era comentarios para generar malestarme a mí. Yo, parece, entonces estaba gestando de mi tercer hijo, y ese chico me informaba todo lo que ella decía y todo lo que quería hacer contra mí, ¿no? A ver, la relación con el papá de tus hijos terminó. Tengo entendido que ahora tienen una relación cordial. Sí, claro que sí. Y él está informado de todo lo que está haciendo Ángela, porque se ha creado cuentas con tu nombre. Con mi nombre, para hacerse pasar por mí y molestar a la actual pareja del papá de tus hijos. Sí, claro. ¿Y él no ha dicho nada sobre esto? Lo que pasa es que al principio, él sí creyó esto, ya que como no teníamos mucha comunicación... O sea, sí creyó que eras tú. Claro. Que te hizo reclamar a ti. Pero se dio cuenta de que yo no, porque yo le enseñé y me dijo, ah, ya, entonces es ella. Entonces es Ángel. Claro. ¿Y ha ido el encarado? ¿Encarado? Sí. Lo que pasa es que ella pensó que él y yo no teníamos comunicación. Entonces ella, mientras me atacaba a mí, le hablaba a él de una manera normal. Pero él, como ya sabía de esto, sí le dijo, le increpó y le dijo, es la última vez que a mí me escribes, yo ya sé todo lo que estás haciendo con mis hijos, con ella, con mi nueva pareja. Y le dijo de todo, ¿no? Y la bloqueó. Entonces de ahí ella no ataca directamente al papá, ataca a la novia, a mí y a mis hijos. ¿A la novia también le escribe? Sí, a la novia le escribe. Hasta hace poco, hasta 2022, la he escrito a la novia. ¿Y eso por qué? ¿Ella tiene algún tipo de interés amoroso, romántico con tu pareja? La verdad, como le dije, yo solamente la conocí dos veces de manera física, solamente interactuamos una hora, jamás le hice nada a ella y no sé por qué esa cizaña conmigo, se ha ensañado conmigo. A ver, esta chica tiene mamás, hermanas, algo que puedan también, ¿no? Si yo veo que mi hijo y mi hija puedan estar haciendo esto, decirle, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Alguien ha salido a intentar aclarar esta situación? Parece que ella manipula mucho a sus familiares, por ejemplo, así como me ataca a mí, es un modus operandi para otras personas, hasta a su propio padre. Su propio padre tiene un juicio con ella, porque le hace eso hasta la madrastra de ella, a su propio padre le crea memes, le insulta, le rasea, todo por dinero, ¿no? Ahora, ya hay una denuncia en su contra. Sí, ya hay una denuncia en la cual no hay sentencia aún. La denuncia es por acoso. Claro, acoso, discriminación y instigación también. Ahora, yo no conozco a Ángela, tú dices que la has visto poco, el papá de tus hijos la debe conocer más, ¿cómo es ella? ¿a qué se dedica? ¿Se sabe si es que ha tenido esta misma actitud con otras personas? Claro, tiene. Tanto así que hay gente que me escribieron de manera interna, dijeron que le quisieron mandar una carta notarial, pero la chica vive en Barrios Altos. Cuando yo la denuncié en el 2019, ya contaba con tres denuncias aparte, o sea, estamos hablando de una persona peligrosa, de robo, de acoso y no sé qué más, pero sí es una persona peligrosa. Y aquí estamos viendo en los chats, ella te manda fotos también. Sí, ella de su Facebook personal y sus Facebook falsos me manda fotos, memes que ha creado contra mí para atacarme, que soy fracasada, que soy parte del grupo Nini, entre otras cosas que no se pueden repetir. Bueno, la denuncia está en curso, mientras no se sancione, lamentablemente esta mujer va a creer que no va a pasar absolutamente nada con ella. Ella de verdad está pasando, ella a pesar de ya tener esta denuncia, sigue, o sea, hace caso omiso, es por eso. Y la policía la ha citado, el ministro público la ha citado. Claro que sí, y ella fue al último, al último momento ya ha pasado una pericia psicológica en la cual está afectada, se nota que es una persona así. Pero hoy mismo mi abogada y yo estamos haciendo unas nuevas denuncias por instigación, acoso y delito contra el honor. Bien, Jocelyn, te agradecemos muchísimo. La producción ha tratado de comunicarse con Ángela Vega Yupanqui en más de una oportunidad y no lo ha logrado. Ella tiene, por supuesto, toda la potestad de acercarse para poder dar también su versión sobre esta denuncia. Suerte, te agradecemos por haber estado aquí. Vamos con una...